El Ayuntamiento de Guadalajara ratifica el convenio para seguir luchando contra la violencia de género. Hoy tenía lugar la Junta Local de Seguridad, a la que ha asistido el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. El objetivo, volver a renovar el acuerdo con la red de municipios contra esta lacra social, lucha en la que el consistorio reitera su apoyo y compromiso con el que lanza un importante mensaje a las mujeres. Que aquí estamos, que no nos olvidamos de ellas, que tienen una herramienta muy útil, que es a través de la Policía Local y de la Policía Nacional, para aquello que les haga falta y que pueda prevenir alguna situación peor. O desde luego el infierno que están viviendo, que pueda solucionarse lo antes posible para poder tener paz y felicidad en su vida. Se trata de un protocolo de colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de la Policía Local de Guadalajara, de tal manera que se integre toda la información relativa a las víctimas, así como su predicción de riesgo para efectuar labores preventivas a través del sistema de alarmas cuando se detecte alguna incidencia. Una medida más para hacer frente a una lacra social que ha acabado con la vida de 23 mujeres en lo que llevamos de año. Solo en Castilla-La Mancha hay abiertos 3.553 evaluaciones de riesgo, cifras insoportables según el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en la región, existen 3.553 evaluaciones de riesgo para mujeres por violencia de género, y por lo tanto 3.553 alertas diarias y permanentes con una evaluación de riesgo y con un peligro de poder sufrir en un momento determinado violencia sobre ellas. De esas personas, 477 son de la provincia de Guadalajara, 477 mujeres que residen en la provincia de Guadalajara, que tienen una valoración de riesgo, y 158 casos son de la ciudad de Guadalajara. Ante esto, también llamamiento a los hombres. Es de todos y sobre todo es de los hombres. Y yo hago un llamamiento al conjunto de hombres para que junto a las mujeres sigamos trabajando para erradicar esta lacra social y avancemos cada día más. Por cierto, que Guadalajara será la primera ciudad capital de provincia que renueve el convenio. Gracias. Gracias. Gracias.